Hola que tal, bienvenidos a mi canal, yo soy Mayrin y esto es Mayrin Scrub Como os comenté en el vídeo anterior, estaba preparando un tutorial para enseñaros como utilizar la Pocket Pudge Boar para hacer este tipo de sobres sobres que tienen la forma alargada, sin solapa, con solapa, más bajitos la verdad que son unos sobres muy muy utilizables en proyectos, en álbumes y los hacemos con esta con esta máquina, la máquina Pocket Pudge Boar de We Are The Memory Keeper muy sencillita, os voy a explicar lo primero de todo, qué es lo que trae la máquina y qué es lo que tenemos que hacer lo primerísimo de todo es colocar la máquina así, ¿vale? y sacamos esta pestañita de aquí y esta otra así, que es la largura de nuestras hojas vale, esta va a ser la parte que vamos a utilizar para el corte y aquí tenemos dos guías, tanto numéricas del 1 al 3, como alfabética, de la A a la F en la parte de atrás, un sobrecito, las distintas medidas de los sobres porque ese tipo de máquinas trae unas medidas determinadas y también nos trae una plegadera, lo que pasa que yo esta no la utilizo y por último, que no se me olvide, aquí está este botoncito que es donde vamos a meter aquí los sobres para hacer esta ranurita que tenemos aquí vale, pues voy a enseñaros cómo hacer un sobre vale, cogemos primero las medidas las tenemos tanto en pulgadas como en centímetros tenemos cuatro filas, que son las siguientes la primera fila es el tamaño del sobre que te va a quedar vale, esta es la primera fila la segunda fila te marca donde tienes que colocar tanto la guía alfabética como la guía numérica vale, te lo va marcando aquí esta es la medida en pulgadas que es la misma que tenemos aquí, solo que en centímetros vale, la tercera fila en ambos lados es lo mismo entonces la tercera fila nos va a decir cómo es el sobre sin solapa la siguiente fila ya es el sobre con solapa que sería este por ejemplo otra cosa a tener en cuenta a la hora de utilizar el papel tenemos que mirar a ver cuál es la letra que a nosotros nos interesa porque tenemos que poner la imagen hacia abajo es decir, si yo quiero que salga en mi sobre esta parte de aquí esta de aquí, voy a tener que poner mi sobre para cortarlo mirando hacia abajo vale, eso es una regla fundamental otra cosa importante es que a la hora de cortar a la hora de cortar, de colocar la hoja para cortarla siempre tenéis que poner en este lado, en el lado horizontal la medida más larga para que te salga bien el sobre porque si no, no te va a salir la tercera regla, norma, llamarlo como queráis para que quede bien el corte es cortar primero por aquí cortamos, levantamos marcamos las líneas, las guías esta es un pelín más cortito así que habría que marcar un poquito y luego levantarlo y seguir marcando y luego para hacer la marca al otro lado habría que voltear la hoja darle totalmente la vuelta vale, no podemos hacer así porque entonces ya nos está saliendo mal hay que voltear la hoja es decir, darle completamente la vuelta eso serían las tres normas fundamentales para utilizar esta máquina y que nos salga bien los sobres la imagen boca abajo la zona más larga tiene que ir en la zona horizontal y por último, cortamos por aquí y volteamos para volver a cortar por aquí colocamos el papel a ver, ¿qué lado quiero? pues mira el lado que más me gusta va a ser este este es el lado que más me gusta entonces no lo pongo así si no, lo voy a poner boca abajo aquí está lo mismo que aquí ¿lo veis? es el mismo dibujo solo que boca abajo así que ahí lo coloco vale, la cuchilla bajo coloco bien que de tope tanto aquí como aquí saco la cuchilla y va por el carril por este carril va esta cosita redonda y la cuchilla por fuera vale aseguro que esté bien sujeta y corto y corto la coloco otra vez y levanto vale ahora cojo y marco un lado y el otro como este ya sabéis que me da aquí está justo justo mira justo justo por ahí vale encima el papel es oscuro pero perfecto vale ahora volteo la hoja totalmente y vuelvo a hacer lo mismo bajo aseguro que de tope y corto ahora levanto y marco también este lado es muy bonito o sea que puedo utilizar tanto un lado este ya está marcado porque ya hemos marcado antes aquí estaría nuestro sobre al final voy a coger este lado o este voy a coger el oscuro venga vale lo doblo doblo por aquí doblo por aquí y doblo por ahí perfecto me han quedado las letras como a mí me gustaban que miraran hacia abajo que son las que más me gustaban estas vale ahora voy a hacer el agujerito para ello voy a dar la vuelta a la máquina lo coloco y tiene aquí unas marquitas que me van a marcar el centro vale ahí un poquito menos ahí y le doy y ya tendríamos nuestro sobre voy a cerrarlo ahí está nuestro sobrecito está claro que va a ir para mi nueva libreta así que lo voy a guardar aquí es un poco pequeño el que yo quiero hacer es un poco grande que ya os haré otro tutorial putz boar un dos tres y entonces ya haremos un sobre grande que lo colocaré en esta libre y vamos a hacer uno con sobre vamos a coger las medidas a ver si le hay con sobre de seis por seis vale pues como no le hay vamos a coger de seis por cinco pulgadas vamos a cortar el papel primero colocamos seis con cinco nos dice que C a la C y al dos seis por cinco colocamos el lado más largo ya sabéis en la parte de arriba y en este en este caso como vamos a hacer solapa y la parte de abajo vamos a cortar las cuatro esquinas cosa que en el otro no entonces cortamos uno levantamos y marcamos esto es más fácil porque sí que sí que se ve la guía y por aquí a ver que no se me mueva vale volteamos el papel en este caso no nos hemos fijado en la letra porque como nos da igual un lado que otro pues lo hemos puesto como hemos querido vale por lo mismo colocamos y doblamos aquí ya está doblado vale ahora volvemos a colocar el lado más largo en la parte de arriba y hacemos lo mismo ya sabéis el lado más largo si no nos sale descompensado entonces con el lado como ya está marcado por aquí no hace falta eso no es falta a marcarlo por este otro lado muy bien y ahora volteamos el papel y ya tenemos los cuatro lados bien marcados y vamos a doblarlo bien Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y aquí tenemos nuestro sobrecito, que igualmente lo voy a utilizar para la nueva libertad. Y hasta aquí el video de cómo utilizar la Poker Puts Boar. Espero que os haya gustado, si es así, darle a un like, pero sobre todo que os haya ayudado para empezar a hacer sobres con vuestras máquinas. Suscríbete al canal, que es totalmente gratuito, y darle a la campanita para que cada vez que suba un video te llegue una notificación. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!